Bahía Blanca, nuestra querida ciudad, con su gente, su historia y sus desafíos. Hace solo unos meses, un temporal inesperado golpeó nuestras calles. Perdimos a vecinos y vecinas, cayeron árboles, nuestros clubes y escuelas se vieron muy afectados. Y aún así, emergió la solidaridad de nuestra comunidad. Ahí lo estuvieron siempre, informando en tiempo real, llevando tranquilidad a cada hogar, tendiendo los puentes necesarios. En cada rincón, en cada momento. De la redacción y el estudio, a la calle. Llevando la información con responsabilidad y compromiso. Durante la tragedia. Y durante la reconstrucción. Cada paso hacia adelante. Cada ladrillo colocado. Cada gesto solidario. Fue también contado y narrado por ustedes. Nuestra ciudad está saliendo adelante. Y con ella, nuestros clubes, nuestras escuelas, nuestras instituciones, nuestra comunidad. Hoy, celebramos su día. Y queremos decirles muchas gracias por su compromiso inquebrantable. Ustedes también forman parte de nuestro gran orgullo bahiense. Bueno, hace un par de veces cuando, no sé, estábamos acá celebrando, no creí que iba a decir que sí. Quiero que lo sepa, que voy a decir adelante de toda esta gente. Amo mucho mi profesión. Y disfruté mucho todos estos años estando de otro lado. Pero estoy disfrutando muchísimo también de este nuevo periodo que nos toca atravesar. Y que por suerte me toca atravesarlo con un montón de colegas, muchos ya amigos. Y con un gran equipo de laburo y con un gran intendente que nos da total libertad. Y hoy lo escribía en mis redes sociales. Todos los días nos decís que es con neto, que es con amor. Que todos los días arrancamos de nuevo. Y creo que esa es la clave para una gran comunicación. Hace un par de años, cuando empezamos a trabajar juntos, me dijiste que una comunicación política distinta era diferente. Y que eso tenía que ver con cambiar realidad en todos los días. Y que tenía que ver con un proyecto de ciudad. Y que una mejor ciudad era posible con más y mejor comunicación. Bueno, eso intentamos hacer todos los días desde el municipio de Guayablanca. Como decía recién, contamos con un gran equipo. No solamente quienes estamos de este lado, sino también todos ustedes. Para mí todos los días, decía, ustedes son parte de nuestro equipo de trabajo. Sé que arrancamos muy temprano. Sé que terminamos muy tarde. Sé que muchas veces molestamos a horas difíciles. Que somos intensos. Pero bueno, creo que así nos gusta vivir la comunicación y el periodismo. Tratamos de hacer la tarea de todos ustedes más fácil. Y creo que por suerte nos están haciendo muy fácil cambiar la tarea a nosotros. Es un orgullo, como decíamos en el video, poder contar con esta comunidad periodística y de comunicadores en Guayablanca. Seguramente vamos a lograr tener en esta ciudad que tanto anhelamos. Gracias también a todos ustedes. La verdad que queríamos, esto lo conversamos con Federico, tener un momento de encuentro diferente. Generalmente es a las corridas, es la confidencia de prensa, es estar de un lado del otro. Muchas veces acá muchos periodistas nos dicen que también es el momento de compartir con el otro. Entonces queremos parar un poquito, encontrarnos, compartir, degustar algo para comer, brindar como copa, para poder disfrutar de lo que hacemos. Me parece que el trabajo enorme que ustedes realizan tiene mucho que ver con lo que a nosotros nos toca en nuestra función de cada día. Nosotros, lo que nos toca particularmente en el puerto, me siento muy acompañada por la comunicación que ustedes hacen que para nosotros es fundamental. Poder comunicar los actos de gestión que realizamos es muy importante. Ustedes lo hacen con responsabilidad y con seriedad. En el último tiempo estamos trabajando muy consustancialmente desde el puerto y el municipio con los distintos sectores de empresarios, académicos, del trabajo y también del periodismo. Y acá se vio como todos juntos podemos intentar construir una ciudad diferente. Nos mostró esto, la pelea, que venimos trabajando porque se instala en Madre Blanca la planta de GENEL y vimos con mucha responsabilidad la comunicación. Cuando hablamos con cada uno de ustedes, cuando queríamos comunicar, cuando dijimos no vamos a responder a algunas cosas pero sí queremos transmitir lo que venimos trabajando. Y listo, ustedes ya se encontrarían enorme, responsable, seria, que nos permite comunicar nuestras acciones. Por eso, en este momento quería agradecerles ese trabajo diario, los permanentes que tienen en el día a día. Y bueno, decirles que aprovechemos este momento para encontrarlo, para disfrutar de este día, su vida. Están bien. En primer lugar, quiero agradecerles por el trabajo que vienen realizando hace tantísimos años. Cuando uno habla de la potencia de la Vía Blanca, que uno repasa cuál es la fuerza de Bahía, lo digo reiteradamente, lo voy a decir una vez más, la fuerza de Bahía no está en su puerto, no está tampoco en un intendente, en un espacio político. La potencia de la Vía Blanca está en su liderazgo, la potencia de la Vía Blanca está en sus instituciones, en sus profesionales. Y sin lugar a dudas, el periodismo es un gran eje dentro de esa potencia que Bahía Blanca tiene. La verdad que quiero agradecer el trabajo que han hecho durante el temporal, que fue el inicio de nuestra gestión, la altísima responsabilidad que tuvieron en el trabajo, en su laburo cotidiano. Y también decirles que, nada, respeto profundamente lo que hacen. También estoy muy, muy feliz del trabajo que está haciendo Virginia y nuestro equipo en tratar de generar dos cosas, una relación de respeto. Yo sé también, a muchos los conozco hace muchos años, soy el candidato que me ha perdido en la historia de la política argentina, así que los conocemos hace mucho. Y la verdad que siento que hoy tengo una responsabilidad distinta a la que tenía antes. Ser intendente no es lo mismo que ser candidato, que ser ciudadano, que ser dirigente. Ser intendente implica ser más responsable, ser más tolerante, mejorar todos los días, respetar profundamente y entender que lo que muchas veces ustedes dicen o ustedes plantean no solamente es un control para todos los mecanismos de gobierno, sino es la voz de la comunidad. Me parece que es importante que eso se potencie, que en un momento complejo, como vivos en la actualidad en el sector privado, está claro que el Estado municipal o el puerto son importantes para nuestros medios, pero eso no implica ninguna otra situación que darles herramientas y libertad para poder comunicar, para poder trabajar. Y la verdad que, así como dije cuando fui candidato, que yo quería ser intendente no de los problemas municipales, sino que quería ser un intendente que represente toda la agenda de la ciudad y todos los problemas que la ciudad tiene. Quiero decirles que no es indiferente la situación global que el periodismo atraviesa en la ciudad de Vallablanca. Necesitamos que la actividad se jerarquice, que las condiciones laborales mejoren, que los ingresos también mejoren para quienes abrazan esta actividad. Y quiero plantear y decir que, así como trabajamos desde el Estado, también vamos a trabajar con el sector privado y con las grandes empresas para que también acompañen con más fortaleza a nuestros medios de comunicación. Me parece que es fortalecer a los medios, fortalecer al periodismo, es fortalecer a la democracia y, por supuesto, fortalecer a la democracia. Muchas gracias y feliz día para el periodismo.